Vamos a contarles que en el Cantón Pichincha de la provincia de Manaví fue rescatada una menor de edad quien supuestamente su madre le obligaba a prostituirse. Dos personas fueron detenidas, el adolescente recibirá ayuda de una casa de acogida. Le contamos. En ocasiones las cosas que suceden en la sociedad parecen sacadas de un guión de alguna telenovela donde la ficción está presente. El caso que esta vez les contamos sucedió en el Cantón Pichincha de la provincia de Manaví. Una madre supuestamente ofertaba a su hija de 15 años como si se tratase de mercadería ofrecía los servicios sexuales de la menor. Pudimos observar a esta ciudadana en algunas ocasiones, a la menor también y efectivamente le seguíamos para poder ver cómo funcionaba este modo de operandia. Dos meses de investigaciones permitieron a los agentes de la DINAPEN confirmar que los fines de semana la señora salía con su hija a la feria y realizaba presuntamente contactos con hombres para actividades de carácter sexual. La madre había visto oportuno bajar a Pichincha de Manaví y obviamente ahí hay afluencia de personas los domingos. La adolescente de 15 años aparentemente representaba para su madre ingresos económicos, era la que generaba dólares. En la operación Libertad 3 se logró rescatar a la menor cuando estaba en compañía de un adulto mayor. Ella utilizaba diferentes estados de coacción, obviamente de amenazas, de intimidación hacia su propia hija. La madre y el ciudadano de 77 años de edad fueron detenidos. La mujer cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de prostitución forzada y el adulto mayor con prisión domiciliaria. La sanción de acuerdo a la norma jurídica vigente está aproximadamente de cinco años en adelante. Por la situación de vulnerabilidad del adolescente, la autoridad dispuso su traslado a la capital para que reciba ayuda psicológica y atención integral en su proceso de recuperación. En Quito informó Iván Casamen.